Música Hola, bienvenidas nuevamente a Grachi Curso En esta oportunidad te voy a mostrar como vamos a tomar el radio de mama Para eso vamos a necesitar a la persona, en este caso, bueno, tengo el maniquí Pero para explicarte me viene muy bien el maniquí Lo que vamos a hacer, ya saben cómo tomar la altura de busto y la separación de busto Ahora vamos a ver el radio de mamas Para esto lo que hacemos es, desde el pezón de la persona Hacia donde termina el pezón, que siempre es la parte más redondita En este caso me está dando 7 Lo mismo del costado Lo mismo nos va a dar hacia arriba Y lo mismo, por supuesto, de este otro lado Lo mismo en el otro pecho En este caso, bueno, es un maniquí No es un maniquí que haya hecho yo, sino que es un maniquí ya comprado Entonces, obviamente difiere el busto Imagínense que no hay busto de 70 centímetros Pero bueno, en este maniquí sí lo existe Pero mayormente es el busto más chiquito Es de 80, 85, 90, 95 Entonces si vos, por ejemplo, tenés un busto de 90 Tu radio de mama va a ser de 9 Si tenés 95, te va a dar 9,5 Si tenés 100, te va a dar 10 Si tenés 110, te va a dar 11 Y así sucesivamente Si tenés 80, te va a dar 8 Y así se toma el radio de mama Bueno, este video ha sido cortito Pero era simplemente para mostrarte Cómo se debe tomar un radio de mama Para todos los trabajos que vamos a estar haciendo Justamente con esta medida Bien, espero que te haya sido útil Que te haya servido Recordá practicar tomar las medidas Que es muy importante Para poder realizar bien los trazos No me queda más nada que decirte Que si te gustó, ya lo sabes Manito para arriba Si no, manito para abajo En la parte de la descripción Tenés todas las redes sociales Y si compartís estos videos Sabés que realmente me ayudarías muchísimo También no te olvides Que te podés estar suscribiendo al canal Y también al otro canal de Drachi Para que me sigas apoyando Como lo haces siempre Así que me voy yendo Pero no sin antes decirte Lo que ya estás acostumbrada a escuchar Que es Gracias Gracias infinita por estar del otro lado Porque ya lo sabés Sin vos, yo no soy nada Nos reencontramos en la próxima clase Chau chau Adiós Gracias.